Necesitamos refuerzos, ¿qué coño es eso? No me digas si me ha disparado, ay no puede ser ¿Por qué? No que pelle Y bueno señoras y señores, este es el final de esta trilogía, el final de la historia de Isaac Clarke, ¿o no? A ver Nea, de antemano y con sinceridad, cuando un juego que está enfocado en contar una historia que no tiene multijugador competitivo online y es abarrotado con microtransacciones y lootboxes que afectan o frenan nuestro disfrute y progreso en el juego con tal de que gastemos más dinero, ha sido recibido con buenas reseñas. Personalmente me es difícil recordar uno Lastimosamente Dead Space 3 fue víctima de este fenómeno Y es aún más triste que habiendo jugado el primero y el segundo y queriendo ver cómo termina la historia de Isaac, esta sea la manera en la que se despidió ¿Por qué? Ah si, tengo una idea Habiendo jugado en PC Logré jugar con los gráficos y rendimientos más altos sin problema, incluso si grababa mi gameplay al mismo tiempo Sin errores, sin bugs y sin que el juego se cerrara repentinamente Tuve una experiencia sin problemas Menos mal Si, a veces uno encuentra un enemigo que se quedó atascado con un cierto muro o problemas con la iluminación Pero de resto, todo sin problema weón Así que si te decidís ahogarlo en PC, ahí no vas a tener ninguna preocupación Hablemos de los gráficos Nea, con toda sinceridad, me puse a ver las grabaciones que tenía de Dead Space 2 Y cuando las comparé con Dead Space 3, los cambios en realidad no se notaban mucho De seguro algunas superficies y texturas son más detalladas que en la anterior entrega Pero en general, los escenarios y personajes se ven mayormente igual Eso sí, debo decir que, aunque es un juego ya con más de una década Cuando llegamos al planeta al lado de Tau Volantis Es cuando los gráficos realmente brillan Los efectos de la nieve, ventiscas y tormentas son fantásticos Y parce, mira este sol No me canso de decirlo, qué hijo de puta sol Pero esto no quiere decir que esta vez no estaremos en pasillos estrechos También están presentes, pero no tanto como antes Y aparecen primordialmente cuando se nos da un tipo de misión Que es muy constante y tedioso en el juego lastimosamente Déjame explico Algo no funciona que se necesita para avanzar Entonces nosotros debemos encontrar tres objetos que nos ayudarán a continuar O resolver desafíos de hackeo que no son nada divertidos O alternar la presión entre dos aparatos para poder continuar Entre otros, es tedioso huevo Y nada, con toda sinceridad Hay demasiado retroceso en este juego Tendremos que volver mucho Pero mucho sobre nuestros pasos para adquirir estos elementos Para poder avanzar en la trama Al principio fue ok Y se entiende que se use Pero esto es tan constante Y definitivamente afectó La inmersión que tuve con el juego Dead Space 3 Conserva primordialmente las mecánicas de sus predecesores Desde la ausencia de elementos en la interfaz Para así elevar la inmersión en el juego más allá Hasta incluso las torpes mecánicas de golpear cuerpo a cuerpo Estos elementos base fueron tal vez refinados Pero no se nota mucho la diferencia en la transición del 2 Al tercer título de esta trilogía Y entonces, ¿qué hay de nuevo? Pues diría que es evidente Desde que comenzamos el juego Este nos da la bienvenida Con una secuencia de acción estilo Uncharted Y desde ahí me percaté Que el enfoque de este juego Iba a ser más que todo en la acción Que en el terror ¿A qué le tengo que disparar? Ok Pero entonces ¿Qué añadieron los desarrolladores? O de pronto la pregunta correcta sería ¿Qué presuntamente obligó EA A hacer a los desarrolladores Para lograr que Dead Space 3 Atrajera a una audiencia más amplia Y por tanto vender más? Pensemos ¿Qué tipo de juego argumentalmente Fue el más popular en la segunda mitad de los 2000? E inicio de la década del 2010? Fácil Shooters en tercera persona Con enfoque en cobertura Pensa estilo Gears of War Pero a ver Si vas a implementar estas mecánicas Y teniendo tantos ejemplos De otros juegos de los que te puedes basar ¿Por qué no hacerle igual o mejor? Si te vas a comprometer Hácelo hasta el final, por favor Pero no No solo hay enfoque en estas secciones de galería De tiro desde el inicio Sino que el sistema de cobertura es una basura Inútil en mi opinión Es básicamente acercarnos a un bloque Que es trinchera Y presionar el botón de agacharse Sin la posibilidad de cambiar de cobertura Con suavidad y fluidez Que es tan necesario en estas secciones Y no solo esto Ya también contamos con un botón Dedicado a rodar Para así poder esquivar palas Y enemigos Presuntamente Pero Nea Es tan incómodo y tosco Que tener éxito al usarlo Es lastimosamente Un juego de azar Bueno y que más es nuevo Las municiones En anteriores juegos Nuestras armas necesitaban cierto tipo de munición Para poder ser recargadas Lo que causaba que chequeáramos Nuestro inventario y número de munición constantemente Sobre todo si nos aventuramos a un área desconocida En Dead Space 3 esto cambió Ahora encontramos municiones universales Que se pueden usar en todas nuestras armas Privando el juego de ese elemento de tensión Y de supervivencia Que elevaba la experiencia antes Qué tristeza güey También hay cambios en la mesa de trabajo Anteriormente Habían armas predeterminadas Que podíamos comprar y mejorar Ya fuera en daño Velocidad de carga Y otros elementos Y había una gran variedad en estas Cada una con un fuego secundario Y siendo la lanzasierras Mi favorita personal Y la cual esta vez No se sintió ni igual Ni divertida de usar Debo decir En Dead Space 3 este sistema fue modernizado Entre comillas Ahora tendremos un núcleo Y podremos añadir un tipo de fuego superior Y uno inferior Y cambiarlos dependiendo de las opciones Que tengamos disponibles en nuestro arsenal Pero qué pasa Ahora contamos con la opción de recoger chatarra Y elementos a lo largo de nuestra sesión de juego Para así poder Elaborar núcleos y accesorios nuevos O mejorarlos ya existentes Diría que esto es para incentivar la exploración Y hacer las misiones secundarias Pero nea Soy más fan del otro sistema Porque así tenía más libertad De tener más opciones Y más variedad de mi experiencia Sin tener que hacer tanto grind O de pronto más bien Para que pagues con las microtransacciones Haceme saber cuál crees Eso sí Hay un punto en que tenés Armas locas y superpotentes Para acabar con enemigos Y esto sí Huevón Debo admitir Fue bastante divertido Esto es una chimba ¿Para qué? Me gusta, me gusta Y diría que Después de completar el juego Y si decidimos Completar la campaña de nuevo Con el modo de New Game Plus Podremos desbloquear Más armas Con diversos diseños Y tipos de fuego Lo que sí Debo admitir Le da más vida al juego Y más rejugabilidad Pero a ver Si vale la pena Volver a jugar esta historia Ya te cuento más adelante Continuemos Como ya dije antes El juego Toma lugar primordialmente En el planeta alado De Tau Volantis Y aunque cuando estamos En el exterior La nieve La luz Y los escenarios Se ven fantásticos Esto significa Que también Se amplían las zonas De donde los enemigos Pueden aparecer Haciendo que se pierda Ese elemento De claustrofobia Y tensión Que fue tan característico En los otros Dead Space Que estaban más enfocados En pasillos estrechos Y oscuros Donde no sabíamos Qué nos esperaba A la vuelta de la esquina Es solo cuando volvemos A estas zonas Estrechas Y oscuras Que en verdad Me sentí Que estaba jugando Dead Space Otra vez Esta perra Al paría Lo coincidí Improvisto ¿No? No Ay marica Me corto No Que le llegaron A mi sierrita Weón Ya no están Defectivas Como antes Ah Weputa Nos mandan a matar No Sigamos Un elemento Un elemento importante Que fue añadido En Dead Space 3 Fue la opción De jugar la campaña En cooperativo Pero ¿Y si uno juega solo? En mi opinión Parece más bien Que el juego Fue primordialmente Diseñado Para ser jugado Con un compañero Puesto que hay Misiones secundarias Que solo se puede jugar Con alguien más Y se ve Como siempre Hay dos elementos De cada cosa En los escenarios Como por ejemplo Garfios Para hacer rappel O dos pantallas Para iniciar un hackeo O dos botones Para abrir una puerta Vos me entendés ¿Y qué pasa? Que ya llegando Al final Nuestro compañero John Carver Que en mi experiencia De juego Solo apareció En algunas ocasiones Habla como si hubiera Hecho demasiado Para llegar Al punto final Que su esfuerzo Fue demasiado grande ¿Y este man ¿Qué hizo? O sea ¿Me perdí una parte De la historia o qué? No sé No jugué en cooperativo Entonces no puedo Tocar mucho el tema Pero si vos lo has hecho Hacedme saber Qué tal es Y si sí Vale la pena Será la zona cero Y esa será la máquina Mi marica ¿De dónde salió Hueón? Entonces es la hora ¿Eh? Sí Es la hora Necesito que me prometas algo Si no lo consigo Acaba el trabajo ¿Vale? Lo haremos juntos Carver Tú y yo Sí pero Si no Ayudé a llegar hasta aquí Y eso basta Para que todo esto Cuente ¿No? Que cuente para qué Una vez más Tomamos el papel De Isaac Clarke Quien en general Sigue siendo Agradable Y buen protagonista Esta vez Es reclutado Por John Carver Y Norton Para ir a ayudar a Ellie Quien se encuentra En Tau Volantis La presunta casa De los necromorfos El malo de la historia Esta vez Se llama Danik Y Nea Parece Austin Powers Y no solo le sale Para nada Y la verdad No vale la pena Hablar más de él Es inútil Ah Y si mencioné antes Que Norton Es el nuevo novio De Ellie Y entonces Isaac se ve envuelto En un triángulo amoroso ¿No? Ah ok Pues Ya sabes Ahora Voy a revelar Algo de la historia Entonces Si no querés Spoilers Adelanta el video A este tiempo Básicamente Norton Norton Está celoso De la historia Que tienen Isaac y Ellie Entonces Los traiciona E intenta Asesinar a Isaac Es aquí Que Isaac Debe tomar La decisión De matarlo Para proteger La misión Y a Ellie Una decisión triste Pero inteligente Y se entiende Pero cuando Este se lo cuenta A Ellie Ella reacciona Como alguien Debería reaccionar Con sorpresa Rencor Tristeza Y odio Hacia Isaac Vamos allá Vamos Norton Me apuntaba A la cabeza Lo siento ¿Y se supone Que eso Lo arregla? Tú nunca creíste En mí Ni en esta misión Ni en nosotros Tuve que buscar Alguien que me ayudara Está muerto Tú lo saboteaste Como haces Con todo ¿Eso que De verdad Crees Eso de mí? Sí Te trajeron A punta de pistola Supongo que No había otro modo Una pistola No es la causa De que esté aquí Pero fila De que Norton Esté muerto Pero parce Sin exagerar Al menos Media hora Después O menos Esta hace como Si nada Hubiera pasado Y comienzan A besarse otra vez ¿Qué putas Estoy mirando? Ven ¿Ya está? Es un buen Hombro Isaac ¿Has hecho Cuanto Has estudiado? No es cierto Me rendí Eli Lo siento mucho Creo que es aquí No Los enemigos humanos Son idiotas Y la verdad Son muy fáciles De matar Solo Es darles Un par De tiros En la cabeza Menos mal Que están los necromorfos Pero los originales No las nuevas Adiciones Que parecen Zombies De Call of Duty E incluso Pueden disparar A estos Quítenlos de mi vista Por favor Es ridículo Necesitamos Necesitamos Repuertos ¿Qué coño Es eso? Gosh No me digas Ay no puede ser ¿Por qué? No que pelle Pero bueno ¿Y cómo es La historia En general? ¿Hay un final Satisfactorio Para el personaje De Isaac? Nea Cuando aparecieron Los créditos Dije Ok No estuvo mal Y dejé de grabar Pero para mi sorpresa Al final de estos Hubo un teaser Que asumí Pues que de pronto Había un cuarto juego En los planes Pero debido A que Visceral Games Fue cerrado Pues nunca se dio Ni comenzó a desarrollarse Pues que equivocado estaba Escucha Si se quiere ver El verdadero final Del juego Hay que descargar Dead Space Awakened Y sorpresa Sorpresa Hay que pagar Maldito EA Pero bueno No todo es malo Una vez más El salvador legendario Vuelve Y sigue siendo Absolutamente Fantástico El diseño De sonido Y banda sonora Hueón De este juego Y de la trilogía Son únicos Y épicos Y merecen Que si te decidís A probarlos Los jugues con audífonos Por favor No voy a entrar En detalles En el diálogo Porque huevón No No Simplemente no En definitiva Dead Space 3 Fue un cambio De enfoque De terror A acción En la historia De Isaac Que a mi parecer Claramente no funcionó Ya haya sido Por malas decisiones O por compañías Intrusivas Que quieren monetizar Franquicias legendarias Para satisfacer Su codicia O por querer Imitar el tipo De juego Que era más popular En ese tiempo No sé Y la verdad Me dolió hueón En serio Aunque tenga buenos gráficos Con un sol Espectacular Y un diseño De sonido épico La repetitividad De tener que hacer Misiones mundanas La predominancia De zonas amplias Y abiertas En vez de pasillos Estrechos Oscuros Llenos de incertidumbre Necromorfos Con metralletas Enemigos humanos Idiotas Diálogos lamentables Una conclusión De una historia Que en realidad No es la conclusión A menos que pagues Contenido extra Y lo peor de todo La inclusión De microtransacciones Hacen Dead Space 3 Un título Muy desilusionante Hay momentos En los que se ve Esa esencia De los anteriores Dead Space Con pasillos Estrechos Y oscuros Pero son muy pocos Y distantes Entre sí Puede que sea Un punto de partida Para aquellos Que consideren Los otros títulos Muy miedosos Pero Nea Si sos fanático De esta franquicia Y si sos fanático De los juegos De terror Pretende Que solo hay Dos títulos Y ya está Con honestidad No veo la hora De que salga El remake Del primero Que desde ya huevón Puedo decir Que se ve Fantástico Pero No sé Ya veremos Si no lo llenan De microtransacciones Esperemos que no Solo el tiempo Lo dirá Y bueno Eso es todo La buena Se cuidan Yo no tengo Remordimientos Tanik De una forma U otra Todo acabará pronto Isaac Ay marica Jesus Sigue punta Ah Ah ¡Gracias!